¿Qué sería posible en tu vida si pudieras eliminar todas esas cadenas mentales y emocionales que en ocasiones nos atan para cumplir nuestras metas? ¿Qué lograrías? ¿A dónde llegarías? Mi nombre es Víctor Alvarado y te doy la bienvenida a Reconéctate. Un podcast creado para ti, diseñado para brindarte herramientas en todas las áreas de tu vida. Y es por eso que en el capítulo de hoy tenemos una gran invitada que nos trae un tema muy, muy padre, que la verdad yo siento que va a impactar muchísimo tu vida. Pero bueno, te platico un poco de ella. Ella es licenciada en educación, tiene maestría en educación, pero también doctorado. Es jefa de sector y más de 30 años de experiencia en toda el área de educación. Ella está certificada también por medio de la red Conocer para la impartición de cursos, talleres y conferencias. Y además está certificada como Speaker Coach perteneciente a una federación internacional como es Global Conference. Pero bueno, antes de continuar, te la presento. Su nombre es Maricruz Cifuentes. Maricruz, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Víctor. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy excelentemente bien y muy contenta de estar aquí contigo. Hombre, gracias a ti por estar acompañándonos. Porque hoy nos traes un tema muy interesante que cuando platicamos sobre el tema, yo dije, definitivamente todo mundo lo tiene que escuchar. Vamos a hablar un poquito de lo que es los valores. ¿Cómo fomentar estos valores en nuestra familia, Maricruz? Que en ocasiones muchos decimos que pareciera que se están perdiendo. Pero bueno, platícame un poquito. ¿Qué son? ¿Qué son los valores? Porque muchos podemos tener una interpretación y sería bueno tener la definición de qué son los valores. Platiquemos, Maricruz. Bueno, gracias, Víctor. Pues los valores sí es algo que se está perdiendo definitivamente en las familias, en la sociedad, en la escuela también. Pues hay que aceptarlo. Los valores es esa guía que los niños, que las personas necesitamos para hacer acciones positivas en cualquier lugar donde nos encontremos. Y por la ausencia de los padres y que no le damos énfasis en la escuela a los maestros, se han ido perdiendo día con día. Pero entonces es algo que hay que retomar para que nuestra sociedad vuelva a ser la bonita de siempre. Con esas guías, con esas acciones positivas que las personas debemos hacer. O sea, ¿simplemente es una guía para definir cómo se comporta un ser humano? Entonces, ¿puedo entenderlo de esta manera? Guías de acciones positivas que habrán de fomentarse, que habrán de ponerse en práctica desde la familia, en la escuela, donde quiera que estemos. Porque los valores van con uno, deben ir con uno en el caminar de la vida. No solamente allí adentro de la casa o allí adentro de un salón de clases o dentro de una escuela. Es con lo que nosotros debemos caminar en nuestra vida. Ok. Entonces, partiendo de esta guía de acciones que nos van a guiar vaya a nuestro caminar, en nuestro día a día, en escuela, familia, en sociedad. ¿Consideras tú que a lo mejor alguien que tiene un temperamento que no lo puede controlar carece de valores? No, no, precisamente. O sea, el tema del temperamento y eso sería algo adicional. Ok. Lo positivo con lo que debemos caminar en nuestra vida es, pues hay una gran serie de valores éticos que se nos ha olvidado poner en práctica. El principal para mí es el respeto, la responsabilidad. Y te puedo hacer una larga lista, ¿verdad? Pero se nos ha olvidado ese punto principal que para mí es el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, entre otros, que se nos olvida. El tema de la tecnología, que es otro tema también muy importante que atender, como que nos ha invadido y ha impactado de una manera, en muchas ocasiones, poco favorecedora. Digo, no tengo nada contra la tecnología y eso porque tiene muchas bondades, nada más. Un ejemplo, a veces que estamos reunidas dos personas, se nos olvida el tema del respeto por estar atendiendo a alguien aquí en el celular. Digo, para mí esa es una falta de respeto. Claro. Tal vez es algo muy propio, muy mío, de que si estamos tú y yo aquí de frente, nos olvidemos de que estamos por estar atendiendo a alguien más. Y para mí, por ejemplo, ahí sería una falta de respeto, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Claro. Oye, Marigluz, entonces, hablando de que son guías para la vida de cada ser humano, estas guías, ¿en dónde las conseguimos? ¿En el hogar? ¿En la escuela? Tú tienes, me comentabas ahorita que tenemos más de 30 años de experiencia en el área de educación. Pero entonces, tú como maestra en su tiempo de profesión, ¿dónde consideras tú que debe ser la base de los valores? Bueno, sí, precisamente tengo ya 39 años de servicio. Y en el caminar de mi vida laboral, pues, he adquirido experiencia, ¿verdad? Y me doy cuenta que esos valores, pues, hay que nosotros fomentarlos. Bueno, en mi ámbito laboral, que es la educación en la escuela, nosotros podemos fomentarlo. Por ejemplo, el trabajar en equipo. Hay niños que no saben trabajar en equipo. ¿Y ahí qué implica? Respetar el turno, solidaridad, empatía, entre muchas otras cosas. En las casas, precisamente, se ha perdido. ¿Por qué? Por la ausencia de los padres. Los padres tienen la necesidad de trabajar, o sea, vivimos momentos diferentes, difíciles siempre ha habido para unos o para otros. Diferentes, donde los padres dejan en casa solitos. Nos ha pasado, nos ha tocado ver a muchos niños solos en casa. Pues, luego tienen a su alcance la televisión o tienen las redes sociales ahí abiertas y no sabemos que están ellos, a qué tienen acceso, porque no hay quien los controle. Entonces, en la familia, pues, ¿quién los debe apoyar y guiar en esos valores de responsabilidades, de empatías, etcétera? A veces no hay quien los oriente. En la escuela, nosotros lo hacemos, pues, por ejemplo, diciéndoles, van a traer un arbolito, entre un equipo, lo van a sembrar, lo van a plantar, lo van a cuidar, lo van a investigar. Y se empieza a trabajar en equipo y el amor al medio ambiente, a la naturaleza, al cuidado de entre ellos mismos y al cuidado de la misma naturaleza. Es un pequeño ejemplo de lo mucho que se puede hacer en las escuelas. Es algo muy hermoso, ¿sí? Y yo veo que nuestros maestros, algunos sí se comprometen a que esto se lleve a cabo en las escuelas. Nada más que sí la parte que nos debilita mucho, que es una gran área de oportunidades, que en la familia en sí hay mucho abandono. Ahora sí, no porque el padre quiera dejarlo. Cuando los abuelos ahí apoyan, pues, y además los abuelos son muy consentidores, quieren nada más apapachar al niño. Ya no le dan la responsabilidad de que venga, mijo, ayúdeme a atender la cama, o venga, ayúdeme a barrer el patio, porque, bueno, son consentidores, dicen ellos que el trabajo es consentirlos. Entonces, si desde casa hiciéramos nosotros esa tarea, cuando el niño anda afuera, puede incluso brindarle una botellita de agua a un tránsito, qué bonito sería. Habría empatía hacia la gente que está ahí en las esquinas asoleándose, pidiendo ayuda o X, ¿no? O sea, todos esos valores se han estado perdiendo porque no hay quien lo recuerde y lo reafirme. Pero en la escuela, bueno, en la escuela buscamos la manera de hacer todo eso. Como educadora, y ahorita que me corriges, fíjate, casi 40 años en esta área, pues obviamente has visto un mundo, ¿no? Generaciones pasar. Y a qué voy con este comentario. Entonces, estamos entendiendo que la base de los valores se propicia desde casa y, por supuesto, también se refuerzan en la escuela. Pero entonces, ahorita mencionábamos, mencionaste respeto, responsabilidad, empatía, algunos valores. ¿Cuáles consideras tú en el área de educación o como educadora, ¿cuáles consideras tú que deben de ser por lo menos los cinco valores principales que debe de tener un ser humano? Bueno, para mí el principal es el respeto. Cuando no hay respeto, no hay nada. Respeto, solidaridad, empatía, inclusión, amor por la naturaleza, la ecofilia que antes le llamaban. Entonces, ¿los cinco principales pudieran ser esos? Cinco principales. En la pérdida de estos valores, ¿sientes o hay una percepción de que las convivencias en sociedad no sean tan favorables? Así es. Sí, porque cuando no hay respeto, no hay nada a mi ver. Mucha gente no sabe convivir en equipo, no sabe compartir. Te lo digo por la experiencia que yo tengo y porque lo he comprobado. Hemos ido a las escuelas a enseñarles a jugar voleibol, básquetbol. Bueno, hemos ido a muchas actividades didácticas, pero entre ellas yo resalto ahorita el bebelecho, la cuerda. Los niños no saben respetar el turno. Los niños no saben de reglas. No saben respetar las reglas. Por eso yo enfatizo que el valor del respeto es sumamente importante. Si el niño no sabe respetar, no sabe escuchar, no sabe esperar un turno, no sabe compartir los materiales o los juguetes, etc. Entonces, es difícil la convivencia cuando no hay ese respeto y esa comunicación también que debe de haber entre todos. Oye, qué interesante porque entonces estamos hablando de líneas de respeto. No solamente ahorita mencionas en la parte de educación, digo, de esperar un turno o vaya a tolerar una regla, un reglamento. Pero pues yo ya lo traslado a la vida diaria de cuando yo estoy en un semáforo y cuando, oye, pues acaba de cambiar a verde. Mejor ya no le pito al de adelante porque veo que acaba de cambiar. O sea, ese tipo de comportamientos, ¿verdad? O sea, de alguna manera, los valores que tengamos o de los que somos fomentados en la infancia se van a ver reflejados en un futuro adulto. Sí, definitivamente. A veces llegamos al semáforo enojados porque, ah, ya me tocó en rojo. O este, que se quite porque ya está en, yo alcanzaba a pasar porque está en ámbar. O así, mira, aquí en Torreón yo veo, y a lo mejor no solo en Torreón, yo veo mucho la molestia en las facciones, en la cara de la gente. Sí, el lenguaje no miente. Así es. El lenguaje facial y el lenguaje corporal nos dicen mucho. Vamos enojados. Generalmente vamos enojados. No vamos sonriendo, no vamos. Mi sobrino que está ahorita de visita de Reynosa, Andy, me dice, tía, ¿lo conoces? Porque le saludo y me sonrío. Le digo, no, no los conozco, pero hay que ser amables con toda la gente. Le digo, es bien bonito ser amable. Le digo, la vida es como un espejo. Yo le sonrío a alguien y esa persona me sonríe. No todas, pero la mayoría me sonríe o digo, buenos días o buenas tardes y me contestan. O sea, es algo muy bonito. En nuestra sociedad tenemos que hacernos la vida grata, la vida amable, ser felices. O sea, buscar la manera de ser felices aún y con todas las contras que pudiera haber. Que vámonos con todas las cosas positivas. Si son tres con esas y con la gente que nos siga, que sea linda, que sea positiva. O sea, y a las otras como que se les hace raro que uno sea amable. Me sonrió, qué raro. Y se van con esa inquietud y tal vez al rato que otra persona le sonría, también a ellas les van a sonreír. Sí, claro, se genera. Buscar, buscar esa conexión entre la gente. Yo digo que sí, es bonito y sí se puede que todos lo podamos hacer. Sí, sobre todo hablando ya en términos psicológicos, generamos algo llamado rapor, ¿no? En el cual si conectas con una persona, por supuesto, esa persona va a contagiar lo que traiga. O sea, sea positivo o negativo, ¿no? Hablando si es una sonrisa, ya conectaste con esa persona a través, por medio del rapor y ella va con otra y con otra y con otra. O sea, tenemos una cadena, ¿no? Entonces, hablando de esto, de lo que podemos generar y de alguna manera los resultados que podemos tener fomentando valores, que mencionabas ahorita cinco, primero respeto, mencionaste la parte de la ecofilia, que consideramos hoy por hoy, yo creo que son temas que hemos estado viviendo todos y no importa en la zona en la que te encuentres, las temperaturas han cambiado un poquito, que es un tema que debemos de tomar en práctica, ¿no? Fomentar desde pequeñitos esta cultura de plantar un árbol, cuidar un árbol. Exactamente. Entonces, ecofilia, respeto, responsabilidad. Solidaridad, empatía. O sea, la responsabilidad, ¿cómo la definiríamos, Maricruz? La responsabilidad, bueno, es algo que yo debo hacer con profesionalismo. Bueno, igual y aunque los niños todavía no sean unos profesionales con amor, con pasión. Cuando uno le pone amor y pasión a lo que hace, todo sale bien bonito, como que va fluyendo de manera natural todo. O sea, yo le pongo cariño, amor, pasión a lo que hago y como que el universo me regresa toda esa energía positiva y todo va fluyendo así bien bonito. Yo digo que así es como resultaría que todos hiciéramos las cosas. Y hacernos, vaya, responder a nuestros actos, acciones, comportamientos, ¿verdad? Así es. Porque es parte de la responsabilidad, simplemente responder. Ahora, ¿la solidaridad sería como definirla como simplemente apoyar a otro? Apoyar de manera hasta donde te sea posible. Bueno, y hasta donde no te sea posible. O sea, yo debo ser solidario con la gente. Si hay alguien que no tiene para comer, yo puedo brindarle un taco o un vaso de agua. Si alguien no puede caminar al cruzar la calle, yo también puedo detenerme y ayudar a cruzar, ayudar a cruzar a esa persona. Hay mil maneras de hacer muestras de solidaridad, ¿verdad? No nada más cruzar la calle o dar un plato de comida. O sea, también es como ir a apoyar en su dolor a alguien. O sea, estar ahí. Mostrarte que estás presente, aunque no conozcas a la gente. Mucha gente dice, no, es que nadie vino y yo esperaba. Bueno, también el punto no es esperar. Es, yo doy sin esperar también, ¿no? Yo pienso que eso es estar presente con quien te necesite, aunque no lo conozcas. A mí me gustó mucho el otro día ver a un joven, no tenía la cámara lista de mi celular, me hubiera encantado tomarlo. Salió de un Oxxo ahí por Simaco, que están arreglando ahí el puente, y le dio un refresco a un, a un este. Un tránsito. A un tránsito. Con el calorón y el sudor y todo, el señor estaba cumpliendo con su trabajo. Entonces dije, qué bonito gesto. No, no lo conoce, seguro no lo conoce, pero él se compró su refresco y le llevó. Entonces yo de ahí dije, ahora voy a traer ahí en mi coche una hielerita con agüitas, en hielito, y darle a esa gente que necesita. Y ahí la traigo. He estado haciendo eso, me siento muy bien de hacerlo. De mil maneras te puedes solidarizar con la gente. No nada más en las malas, porque yo veo que la gente se solidariza cuando hay algún evento de la naturaleza, un terremoto, un huracán. Es cuando andamos ahí de solidarios o andan, pero te puedes solidarizar siempre con la gente que lo necesita. O sea, que los valores siempre estén presentes del día a día, no cuando realmente hay una urgencia, sino que estos valores estén presentes del día a día. Y aquí en solidaridad hay que tener claro que sería dar sin esperar, ¿verdad? Porque si estoy esperando, entonces significa que ya estoy teniendo un trueque, un intercambio de qué es lo que me vas a dar tú después. Así es, no, te solidarizas con la gente que necesita, ¿no? Siempre, aunque no te lo esté pidiendo y aunque no haya una catástrofe natural, es ir y apoyar siempre. Y no porque yo ya di el agua, ah, es que ahora me tienen que dar algo a mí, porque ya di, no, jamás. Por eso se hacen los dichos, o sea, dar sin esperar, nada a cambio, ¿no? Y ahí es donde entra la empatía. También. Sí, hablando del ejemplo que me mencionas, pues por supuesto que si yo voy en mi coche con el aire acondicionado muy padre, y a lo mejor hasta traigo mi agüita en el coche y veo a un tránsito que está soleado porque está cumpliendo con su trabajo, con su deber, y está debajo del sol, no tiene las mismas comodidades que yo a lo mejor en ese momento. Pues bueno, como dices tú, oye, pues traigo mi hielerita de agua y le otorgo un refresquito o una agüita, pues súper padre, ¿no? Mínimo una agüita y se siente bien bonito. Y la verdad es que la gente se queda así como que, o sea, ay, qué bonito, pero qué rara persona, ¿no? Porque luego sí catalogas como raro, como diferente a alguien que hace una acción bonita, que no estamos acostumbrados a ver a mucha gente así. Pero mira, yo también admiro a un amiguito, Omar se llama. Él hace un equipo con otras personas, hacen alimentos los jueves de su bolsa y de su trabajo, y van y los brindan a los hospitales, a los familiares de los enfermos. O sea, es un acto muy bonito de bondad también, de empatía, de solidaridad, y puedes ponerle el nombre que tú quieras de los valores, pero es algo muy bonito porque con amor van y brindan lo que nadie les pide. Y sin esperar que regrese algo, ¿verdad? Sí, de voluntad y con amor, y así hay, así hay mucha gente. Sí, casi no se resalta todo eso lo que la poca o mucha gente. Yo digo que hay mucha gente que es muy linda y que es muy brindada. Nada más que como casi siempre se resaltan las noticias de lo negativo, aquí hay que resaltar todo lo bonito que la gente hace. Ejemplo, en la colonia donde yo vivo no había agua para regar todos los jardines, porque si hay jardines grandecitos ahí, hubo gente que vio, ay, es que se están muriendo los árboles, y hubo gente en el anonimato que yo los veía con los garrafones de agua, vaciándoles el agua para darles, para, pues sí, para regar los arbolitos. Y yo digo, qué bonito, o sea, eso, ¿quién lo dijo? Yo porque lo vi, pero nadie lo dice. Y un buen amigo que tengo aquí enfrente, Víctor, me platicó también que él fue a sembrar unos árboles en una colonia que ni era la tuya, ¿verdad, Víctor? Sí, sí, sí. Y tú te encargabas de regarlos. Sí, claro. O sea, cosas así de ese tipo, Víctor, tenemos que nosotros seguir haciendo que propiciarlas y abrir los espacios en donde yo, gracias a Dios, donde estoy, puedo decir, mis 7500 niños, mis 300 maestros, no quiero presumirlo, pero a la vez sí, porque yo puedo decir, apóyenme a que haya más vegetación, apóyenme a cuidar más los árboles, apóyenme haciendo que nuestros niños sean los mejores del mundo. A mí me encanta y me deseo con todo mi corazón que esto así sea. Claro. No, y además, digo, tú como con la responsabilidad que tienes estando a cargo de tanta gente, hablando de personal educación y hablando de niños, porque no solamente tienes a tu cargo los maestros, sino también a los niños, pues, por supuesto que aquí lo que estoy entendiendo es que tú buscas fomentar estos valores para que no se pierdan. ¿Consideras tú que sí mejoraríamos en sociedad? Claro que sí, o sea, es definitivo. De hecho, es indispensable continuar con esto y de verdad que yo agradezco mucho a mis autoridades, a mis autoridades porque ellos me ven con el entusiasmo que yo hago las cosas y nunca me dicen que no a los proyectos que yo les propongo, ¿verdad? O sea, es definitivo que si el niño, que si las personas, llámense niños o adultos, seguimos poniendo en práctica este tema de los valores, nuestro mundo sería otro, definitivamente. Y se ve reflejado en nuestros comportamientos, se ve reflejado en nuestra sociedad. ¿Cómo podemos identificar a una persona, un ser humano que tiene valores y a uno que carece de ellos? Pues bien fácil, el que tiene valores hasta te da el pase, acompaña al ancianito a pasar la calle, al niño que hasta no tira la basura porque está pensando en que está contaminando, o al que no le jala la rama al árbol porque sabe que lo está lastimando, van y le ponen agüita al arbolito, o sea, hay mil maneras de identificar a un niño que sí, a una persona que pone en práctica los valores y de las otras, pues esas gruñonas, enojonas, que no comparten, que no apoyan, que no nada, o sea, la gente negativa es la que regularmente no tiene desarrollados en ellos los valores, o sea, es muy sencillo identificar. ¿Y qué resultados puedo tener yo si tengo fomentados los valores o si simplemente no carezco de ellos? ¿Qué resultados puedes tener? Pues yo como soy muy creyente de Dios y de las energías positivas, yo digo, si tú haces el bien a quien sea, la vida misma te regresa a través de la vida puras cosas bonitas que te van a ir generando puras cosas positivas en tu camino, contigo, con tus hijos, con tu familia, o sea, tú pones un árbol, independientemente de que sea para ti o no la sombra, y alguien puede disfrutarla, y tú disfrutas de ver que aquella persona se sienta y al, no sé, en la raíz del árbol, si tú quieres a leer un libro, apreciar la naturaleza, o sea, es una bendición poder ver los resultados cuando uno es positivo y pone en práctica los valores y ve cómo la gente disfruta de todo eso, es tu pago, es tu ganancia, que no busca uno un pago, ¿verdad? Pero la ganancia es la satisfacción del servir y de la utilidad que está haciendo aquella acción que tú hiciste para los demás. Fíjate que impresionante, porque me haces recordar a mis maestros, a todos los maestros que he tenido en mi vida, y de alguna manera, como que me cae el 20 de algo. No puedo, yo creo que necesito generalizar, porque no recuerdo a uno que no, pero todos los maestros que yo tuve en mi vida, y no solamente hablo de maestros de educación, sino hablo de maestros de vida, en la sociedad, algún tío, obviamente mis propios padres, fueron seres humanos que a mí en lo personal me fomentaron valores, y probablemente yo creo que a todos nos ha pasado donde seres humanos que, donde hay una conexión, tienes un gran estima, fomentas estos valores. Por supuesto que existe la otra cara, ¿verdad? Seres humanos que probablemente simplemente no te compartan, carezcan de valores y no te compartan ciertos valores porque simplemente no los tienen. Pero entonces, ¿esto se genera? ¿El tener valores genera tener valores? Claro que sí. Por ejemplo, yo puedo presumir y decir con mucho orgullo que yo fui educada en el seno familiar de muchos valores. O sea, yo siento que mis valores están bien fundamentados, bien firmes, bien sólidos. Y yo veo en mis hijas que también, o sea, ellas también son muy solidarias, muy compartidas, dan con amor y sin esperar nada a cambio. O sea, esto es una como que se va replicando, ¿sí? Y así como nosotros los maestros siempre decimos que somos el espejo de los niños, si los niños nos ven a nosotros, los maestros, a los adultos, cómo nos respetamos, cómo nos hablamos con cariño, cómo hacemos las cosas con amor, cómo compartimos, eso mismo van a hacer ellos porque nos imitan, ¿sí? Desde cómo ir decentemente vestidos, cómo hablar con propiedad, cómo hablar, pues, con respeto, digo, no practico las palabras altisonantes, procuro no, no me asustan tampoco, pero ellos tienen que saber dónde y cómo dirigirse en tal lugar, en cada lugar. Entonces, es como que se va replicando esto, desde el seno de la familia, en la escuela y así, así sucesivamente. Tú puedes ir a lugares y ver el tipo de personas que hay ahí educadas o no. Y digo, y eso no quiere decir que vengan de colegios caros o escuelas públicas o de comunidades rurales o del medio urbano. Esto es indistinto. El respeto y los valores, todo el tema de los valores es bonito y es muy importante ponerlo en práctica en todos lados para que se vaya reproduciendo. Ay, qué interesante porque, ¿sabes? Me haces profundizar muchísimo, incluso, y espero que tú que nos estás escuchando, también hagas conciencia un poquito. Yo ya estoy así como que haciendo conciencia de los comportamientos y acciones que tengo en mi día a día. Desde que salgo y le digo al vecino buenos días, desde que le doy el pase a la persona porque yo voy a cruzar la calle pero él también, pero pues yo traigo que él va caminando y le doy el pase desde que comprendo que a lo mejor estamos formados en un banco y en una fila y hay enojos porque estamos bajo el sol. Pero bueno, yo le comparto alegrías a una persona ya, no sé, compartiendo mi día y hablando de cosas que a lo mejor no pueden tener sentido en ese momento pero de alguna manera compartes un poquito la alegría desde el saludar en los centros comerciales a donde tú estés y a donde llegues. O sea, ahí es donde se ven los resultados de los valores que cada uno de los seres humanos tenemos. Así es. O de la carencia de ellos. Así es. Y ahorita que dices tú de, por ejemplo, hacer una fila para esperar algo, un turno. Bueno, yo digo, pues en esa espera a lo mejor conozco a Víctor, sé cómo le está yendo en el día, platicamos, o sea, lo que ni estaba planeado ahí en esa larga fila que voy a hacer de a veces una hora o más, bueno, aprovecho y conozco gente o bien cargo mi librito y estoy leyendo un libro, una revista, no sé, cada quien tendrá su tema que quisiera hacer más grande, compartir, etcétera, ¿no? O sea, aquí el punto es a todo verle lo bonito, a todo lo que uno vea. Es como cuando hace mucho sol, que ahorita está haciendo mucho sol y calor. Bueno, pues cómprate una nieve o cárgate tu agüita, o sea, no renieguen ni del sol, porque luego renegamos del sol y luego renegamos del frío y luego renegamos de la tierra. Pues si vivimos en el planeta tierra, claro que va a haber tierra. Claro. Entonces nuestra actitud nos va a hacer ver las cosas diferentes. Entonces hay que tener una actitud bonita, hay que tener una actitud positiva para verle el lado bonito a todo, a todo, hasta lo que no es vérselo, porque todo tiene un lado bonito. Sí, y fíjate, yo creo que es una práctica esto de ver el lado positivo de las cosas y te comparto así rápidamente. Creo que la he llevado a mi vida, esta práctica. Hace unos días se me ponchó la llanta del coche. Obviamente es, ya se ponchó, voy a llegar tarde, pero ¿qué crees? Por el camino en el que iba había un accidente. Dije, mira, probablemente si no se me hubiera ponchado en el accidente pude haber estado yo. Te pude haber tocado. O sea, te empiezas a dar cuenta que las cosas pasan como tienen que ser en el momento en el que tienen que ser. Por eso es importante tener una actitud positiva y no se trata de, ay, ser, este, como en esa, luego mencionan, ¿no? Positivismo mágico. No, no, ser realistas, pero de alguna manera no quejarnos, ¿verdad, Maricruz? Porque la queja nos destruye completamente y no ganamos nada. No ganamos nada. Pero ahora, bueno, regresándonos un poquito, ¿cómo fomentamos? ¿Cómo puedo crear? Yo tengo, yo soy papá, tengo ya dos hijos de siete, ocho años y en ocasiones veo que batallo un poquito con su educación. En ocasiones probablemente cometí el dolor de darle un iPad, un teléfono, de, como te decías, pues, sabes que no tengo todo el día porque tengo que trabajar, porque, pues, son las necesidades y lo hago por mis hijos, pero siento que le hace falta esos valores a mis hijos. ¿Cómo, si no los tienen, te hablo de siete, diez años, si no los tienen, porque ya es más difícil educar a esa edad, ¿cómo puedo fomentar o cómo puedo hacer que ellos adquieran estos valores? Bueno, yo, a mi ver, es algo muy sencillo que no desde los siete ni los ocho años se debe poner en práctica, sino desde siempre, pero yo, como padre, ser el ejemplo. Ok. Yo no quiero que mi hijo esté en el celular, pero yo si estoy, pues, entonces, es algo contradictorio, lo confundo. O bien, cuando luego se da que llega un abonero, como luego le llaman, a solicitarle el abono a la señora y que la señora o el señor desde adentro le grita, dile que no estoy y el niño muy inocentemente dice mi mamá que no está. Entonces, ¿qué estás fomentando ahí? La mentira. claro. El que sean irresponsables, o sea, tienes que enfrentar las cosas. Ahí voy, dile que, o sea, con el ejemplo, ¿sabe qué? En este momento no puedo darle su pago, hágame favor y ser bien amables porque hasta se enojan porque les van a cobrar. Todas las acciones que los adultos hagamos en casa van a ser lo que los niños vean y sigan, o sea, somos el ejemplo, bueno o malo somos el ejemplo y cómo, bueno, hablarles de mi amor, oye, mi amor, porque pues desgraciadamente no se dan el tiempo de hablarles con bonitas palabras a los hijos y todo eso lo van repitiendo, ¿sí? Me siento con ellos, leo un cuento, cosas que se han venido perdiendo. Me tengo que dar el tiempo para leerle o leer un cuento con mis hijos o me tengo que dar o me tengo que dar el tiempo para ver un programa de televisión con mis hijos, me tengo que dar el tiempo para jugar con mis hijos. A mí me encanta todo eso del tema de los juegos que antes practicábamos, la cuerda, el bebe leche, el hula hula, el brinca brinca, muchos juegos que el más sencillo y que vienen ahí en el YouTube, el más sencillo que yo pueda jugar pero compartiendo yo con mis hijos, la cuerda porque luego les decimos ponte a jugar a la cuerda pues como si no me enseñan y yo me siento con el celular y estoy con el celular y si no estén molestando entonces tenemos que darles amor y tiempo de calidad a nuestros hijos o sea eso es lo mejor es el ejemplo que quiero que tienda su cama bueno primero que me vea a mí con mi camita bien bonita tendidita y ahora sí hijo ven yo te ayudo hijo, hija yo te ayudo y te enseño cómo mira los zapatitos van en un lugar el uniforme en otro o sea tenemos que enseñarles nada más que se nos olvida creemos que los niños hay que aprendan como sea y no es como sea tengo que decirle aquí va la mochila y además algo muy importante que en 21 días se generan hábitos se crean hábitos entonces batallenle 21 días 21 días hay que estarle recordando que la mochila va aquí o que las tareas a las 4 a las 5 a una hora pongo a mi hijo me pongo con él a que haga la tarea 21 días y en los demás días ya no van a batallar y los niños solitos van a hacer lo que tengan que hacer desde tender la cama desde hacer la tarea solo desde todo lo que quieran positivo bueno porque lo negativo no lo necesitan a ustedes para hacerlo la verdad que no verdad bueno ellos van a ir viendo y también decirles estas cosas son buenas estas no son buenas y lo importante es irnos por las buenas o sea con el ejemplo es muy simple con el ejemplo le voy a enseñar que así se lavan los trastes que así se barre la cochera que así se tiende la cama que así se viste porque hay que andar bien limpiecito desde los zapatos hasta la cabeza entonces como explicándoles enseñándoles y estar siendo un guía un acompañante en todo su camino mientras se forman en los niños y también después recordemos algo la palabra convence pero el ejemplo arrastra entonces no le puedo enseñar algo a mi hijo que yo no hago y debemos de ser congruentes no le puedo pedir algo que no sabe cómo cuando yo no se lo estoy enseñando entonces ya me dio una cachetada con guante blanco verdad a mí y a muchos porque si es cierto si es cierto o sea no podemos fomentar algo que que no estamos enseñando y que no les estamos diciendo cómo se lo estamos pidiendo pero ellos no saben no están no estamos conscientes de eso entonces hagamos conciencia de que la mejor manera de fomentar estos valores pues van a ser con un gran ejemplo con la práctica con la práctica en el día a día en el cómo se comportan en el supermercado cuando vas caminando y vas por la calle si y cómo estás en el crucero cómo estás o en tus relaciones tanto pareja hermanos hijos cómo quiero que mis hijos se lleven bien como hermanos cuando yo como hermano me llevo pésimo con mis hermanos o sea hay que ser congruentes maricruz exactamente porque si no entonces los resultados que nosotros estamos teniendo sean positivos o negativos hay que tener en cuenta que ellos también los van a tener víctor y ya que me dan la oportunidad de estar aquí este y que yo estoy en el medio de la educación yo sí quiero pedirle a todos los padres de familia tutores abuelos etcétera que le den al niño que le permitan ser respetuoso con su maestro el maestro es un gran ser humano y está muy preparado para ayudar en la educación de sus hijos pero si les dicen no le hagas caso a tu maestro entonces ya están perdiendo ellos de mucho si los maestros saben su trabajo y nosotros estamos acompañándolos en ese camino de formar a los niños como los mejores yo les digo ahora tengo 7500 hijos yo los veo como mis hijos que yo necesito que todos esos hijos y todo no nada más los del sector 10 de primarias de aquí de Torreón sino todos los niños del mundo que sean los mejores seres humanos porque es su mundo es su vida es su camino donde van a ir ellos y que bonito que sea el camino con flores sin baches sin cosas que a ellos les van a perjudicar y esto todo en este camino tienen mucho que ver los padres de familia también y los tutores que también sería un tema que nosotros como tutores o como padres de familia tendríamos que trabajar aquí ya me dijiste cómo implementar valores para los menores pero yo yo ya tengo más de 30 40 50 años cómo puedo fomentar valores para mí que yo ya soy un adulto porque luego tenemos creencias limitantes como ay no pues es que este chango viejo ya no aprende maroma nueva o sea se puede es posible que yo como adulto pueda aprender valores fomentar valores todo es posible Víctor y cómo lo puedo lograr Marius bueno pues primero queriendo primero queriendo que quiero yo a veces digo bueno este un ejemplo muy burdo porque no tiene nada que ver a lo mejor con los valores yo digo híjole a mí me gusta mucho cantar pero no sé cantar y yo no tengo 30 años tengo muchos más pero digo bueno pues quiero cantar me quiero sentir feliz también cantando entonces la gente tiene que decidir qué quiere para sí mismo yo decido ser feliz o ser gruñón si yo decido ser feliz bueno es que me está faltando algo tengo que primero hacer una introspección en mí porque yo me puedo analizar cada quien se puede analizar solo a veces decimos es que me siento mal y no sé por qué siempre sabemos por qué porque la vecina me echó la basura para acá porque mi marido me regañó porque el niño no hizo la tarea etcétera todos sabemos por qué a veces nos sentimos mal es nada más aquí tener la decisión de querer ser mejor persona de ser feliz si yo decido ser feliz y algo me está faltando bueno pues tengo que recurrir a lo mejor con expertos a lo mejor cada quien sus creencias verdad que si hablarle a Dios que si hablar con Víctor que a lo mejor me da un consejo que si busco en YouTube tenemos que buscar documentales también de donde me den consejos de cómo ser mejor persona pero simplemente para mí ser mejor persona es una actitud positiva si tú te pones en modo positivo siempre te va la vida misma te va a regresar todo en cosas positivas yo pienso que así a mí me ha resultado así y si alguien dice no pues es que a mí no me ha sido suficiente hay centros de apoyo hay conferencistas en YouTube por ejemplo yo escucho luego documentales de acrecentar la fe de ser mejor persona de ser más positivo de subir de nivel de tener mejor imagen etcétera hay muchos temas que te pueden servir como persona adulta también en internet y a donde te puedas acercar como dicen el que a buen árbol se arrima buena sombra le cobija yo me junto con la gente estudiosa me junto con la gente respetuosa la que quiere crecer la que es como decimos luego buena onda yo no me junto con los que se están quejando de la vida ay es que el sol ay es que la tierra ay es que esto está bien feo no yo me busco con la gente me junto con la gente que es afín a mí porque quiero crecer junto con ellos entonces hay que buscar la gente positiva ponerme en modo positivo y caminar por donde está la gente positiva también buscarla se percibe a la que no se está quejando esa es positiva entonces pudiéramos enumerarlos como el primer paso es querer el segundo buscar personas que estén donde yo quiero estar también utilizarlas como modelaje fíjate que interesante porque te comparto que bueno para los que me conocen saben que tengo una certificación en programación neurolingüística y las bases de la PNL una de las bases que son tres una es el modelaje que significa esto que si tú te juntas con personas donde quieres estar vas a llegar a lograr hacer lo que ellos ya hicieron hablando en lo positivo o lo negativo entonces por eso es importante el primer paso sería querer segundo reunirte con personas o juntarte con personas donde te gustaría estar habría otro tercer paso bueno yo primero digo querer y la actitud la actitud o sea la actitud es muy importante porque si luego no es que quiero pero como que no me decido ya no supe etcétera y decidir o sea accionar es como si yo digo ay es que yo quiero ser conferencista ay me pasé muchos años queriendo ser conferencista hasta que me encontré en mi camino a Mili y a ustedes y yo órale si se puede es que quiero 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 pero también debo buscar o sea nada más es como ay quiero un vaso con agua pues sí pero hay que ir a la cocina por el bueno quiero y voy sí o sea la acción decidir la acción accionar exactamente tres pasos sencillos ya sabes primero es querer con actitud positiva utilizar el modelo de vaya la parte de la herramienta del modelaje reunirte con personas pero sobre todo la acción porque tienen razón o sea vaya podemos querer muchas cosas tener muchos sueños pero si no tomamos acción no vamos a poder alcanzar absolutamente nada entonces podemos tener muchos valores pero si en esos valores hay uno llamado flojera pues imagínate yo quiero un antivalor verdad ándale entonces porque existen los antivalores entonces que queremos antivalores o queremos valores en nuestra vida porque los valores nos fomentan para ser mejores seres humanos para tener mejores resultados mejores relaciones con los seres humanos que nos rodean Maricruz entonces si es importante ahora ya nos dijiste cómo fomentar los valores con los menores cómo fomentarlos conmigo hay algunas herramientas que nos puedas recomendar para poder lograr esto para llevarlas a la acción herramientas pues sería tomar las riendas de tu vida o sea accionar cómo tú las vas a buscar qué necesitas por ejemplo si yo quiero tener este ese árbol del que hablamos ahorita si no lo puedo comprar porque no tengo en lo económico no estoy bien voy a Peñoles y pido uno por ejemplo o le pido a un amigo un vecino oye regálame un arbolito o sea esas decisiones las vamos a ir buscando entre nosotros mismos esas acciones y si yo quiero y si yo quiero ir a a regalarle comida a la gente bueno busco un grupo a lo mejor también ir a solicitar a los restaurantes ahí disculpen los restaurantes ir a ver qué nos pueden donar para ir a a elaborar los alimentos y regalarle a los niños a los adultos no sé o sea cada quien tenemos que buscar nuestros materiales herramientas insumos y todo lo que se necesite oye entonces es buscarle es tomar acción es querer tú lo dijiste al inicio no es querer y acercarte con personas que estén donde quieres estar que sean ese modelo para ti y sobre todo la acción porque entonces sin acción definitivamente como mencionábamos no vamos a tener absolutamente nada así es hablamos de respeto solidaridad hablamos de empatía responsabilidad responsabilidad y esta parte ecológica es que es tan importante el cuidado de la naturaleza cinco valores que debe de tener el ser humano para una mejor comunión en sociedad Maricruz son algún otro que pudiéramos agregar o serían solamente estos no hay muchos o sea puedes hablar hasta del patriotismo porque también es muy importante saber respetar los símbolos patrios sentirte este parte de o sea perteneces o sea es muy importante esa parte de de la de sentir a donde perteneces porque luego el ser humano busca si tienes que saber a donde perteneces y hay hay muchos valores más que pudiéramos mencionar pero ahorita nos podemos ir con eso principalmente para mí como te decía hace rato el respeto y la responsabilidad eso es básico para pues que camines bien bonito en tu vida así que ya sabes esos cinco valores comiénzalos a practicar si no sabes cómo acércate con alguien que consideres que ya los aplica que tiene esta actitud positiva que está poniendo acción para que tú también lo hagas y si tienes menores pues bueno la mejor manera es enseñarles entonces debo de aprender primero yo como adulto Maricruz y después fomentarlo en en los menores con los que me rodean con todos los que me rodean no hay excepción alguna y de hacerlo mencionaste una palabra mágica al inicio dijiste pasión con amor porque cuando hacemos las cosas con amor con pasión pues se nota y cuando no también se nota y se nota más oye Maricruz pues muchísimas gracias la verdad es que el tema nos deja muchísima conciencia mucha reflexión sobre todo para que lo apliquemos en nuestra vida y algo más que nos quieras compartir algún mensaje para cerrar el día de hoy bueno pues yo principalmente a mis maestros ojalá llegara esto a oído de ellos que esto las dos palabras que dije ahorita bueno son tres en el magisterio y en todas las carreras es vocación amor y pasión si alguien está en el magisterio y no tiene la vocación pues yo sí les digo que se hagan una introspección porque el estar aquí en esta hermosa carrera es tan bonito porque tenemos muchos seres humanos que vamos a moldear muchos niños entonces si voy con el peso con la carga que voy a trabajar y estos niños me molestan no aquí es que el amor y la pasión te salga porque eso es lo que le vas a dejar a cada niño es la huella que vas a dejar en ellos y de pasada pues los vas a enseñar los debes enseñar a que lean escriban y todo todo lo que el programa marca pero principalmente que el niño se siente identificado con ustedes maestros de que sientan de que mi maestra me quiere mi maestro me quiere mi maestro me conoce porque luego se pasan grupos completos que luego ni recordamos las caritas de los niños porque no nos identificamos ni nos damos el tiempo de conocerlos entonces si yo les pido a los maestros amor y pasión sobre todo vocación pero si no la hay bueno pues con amor y pasión es más que suficiente pero también a los padres no es nada más tener a los hijos y ya dejarlos en la guardería o dejárselos a los abuelitos o a la vecina es acompañar durante toda su vida en la formación porque si trabajamos desde chiquitos con los niños si los acompañamos verdaderamente no vamos a batallar cuando sean adultos entonces yo si esa recomendación se los digo con el corazón en la mano y por la experiencia que yo ya tengo también como madre si les damos buenas bases a nuestros hijos con valores y sobre todo con ese amor y pasión que se necesita vamos a tener excelentes seres humanos que es lo que necesitamos en este mundo así que ya sabes si vas a hacer algo mete la vocación amor y pasión tres valores importantes para tener mejores seres humanos en nuestra vida amor principalmente lo que decía ahorita el respeto y este la inclusión es muy importante con nosotros los maestros necesitamos este trabajar la inclusión en los en los grupos si pero sobre todo el amor y el respeto y con eso todo lo demás viene solito ya saben ya saben cómo esos cinco valores llevémoslos a la práctica con el mejor ejemplo la acción tomemos acción de lo que queremos lograr en nuestra vida maricruz gracias por acompañarnos y dónde te podemos encontrar algunas redes sociales que nos pudieras localizar perdón proporcionar para que la gente te pueda localizar bueno primeramente gracias víctor por esta invitación es la primera vez que estoy aquí en un podcast nunca había estado me encanta sí gracias por la invitación y pues bueno en solo tengo el facebook de momento maricruz y fuentes estoy para servirles soy la jefa del sector educativo número 10 de primarias federales las oficinas están ahí en magdalenas y pues mi teléfono no sé si aquí lo puedo dar sí por supuesto mi teléfono es 8711 78 569 estoy a la orden sí me encanta me apasiona el tema de la educación amo a todos mis niños de todo el mundo me gusta mucho este aprender con ellos y que sobre todo que lean escriban y al menos lo básico porque yo le llamo crimen el que se vayan a la secundaria sin saber leer así es que por favor maestros todos y padres de familia y vecinos todo mundo hay que hacer lo que nos toca para que nuestros niños sean los mejores así es gracias 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 maricruz gracias por tu tiempo y gracias a ti esperamos que todo esto que fue de gran reflexión lo lleves a cabo porque recuerda algo de nada nos sirve saber tanto si no lo aplicamos entonces aplica estos cinco valores y nos vemos en la próxima te veo volando hacia tus sueños listo también